Un negro muy duro, con fuerza, golpando un moody Para la fuerza, el número uno Voz de gladiador, como tú ninguno Fumando un churro del más rico consumo Dale mam, vamo allá, que esto va a empezar Simos la fiesta que llegaron los garay Perfecta dupla si estamos en la central También pal bailes es la hora de ambientar Que se rimen todos los camaradas Que llega el negro, el más duro de la cuadra Palas retas en la casa se juntaban Somos la b**** si te lo preguntabas Esto es hermandad, juntos al final Donde quiera hay, music pa' bailar Bueno pa' brillar, el negro y el black Si se quiere armar, somos deportados Llega, paseando en el yeta El negro se la aflita La calle nos respeta No respeta, no respeta, no respeta No respeta bro, no respeta bro Siempre recuerda que me tienes a tu lado Que no estás solo por si requieres un paro Porque cuando yo lo he necesitado Recuerdo que tú siempre me has apoyado Gracias porque nunca me has dejado No podría pedir un mejor hermano Así que firmes al tomarnos de las manos Mi respeto negro homie, yo te amo Ese cabrón es tan duro mi bro Siente la canción de mi compa y yo Homs, levanten la voz Que este gorila es el más feroz No es solo uno perro, somos dos Por si se quiere pasarse de mamón Cuida a la familia y a los soprinos Ey men, se arruinó el ventilador Llega, paseando en el yeta El negro se la afeta La calle nos respeta Y cuando el negro llega Paseando en el yeta El negro se la afeta La calle nos respeta Nos respetan bro Nos respetan bro Hola Yeah Negro Un hip hop del fresco, del que nos gusta Aquí está la buena música Vamos a darle para arriba Un hip hop del fresco, del que nos gusta